Estamos en 1971, la productora Paramount que había producido los clásicos más clásicos de la historia del cine, como El bebé de Rosemary, El hombre que mató a Liberty Balance o Psicosis, estaba en quiebra, en bancarrota, a punto de desaparecer. Su última esperanza la pusieron en la adaptación cinematográfica de una novela sobre mafiosos que había sido un bestseller. El protagonista iba a ser un tal Alfredo Jane Pacino, un actor de 1,65 metros de altura y desconocido que apenas se había hecho unas obras de teatro y de falopero en una película que no vio nadie. Él era la cara de esa última esperanza de la mítica productora que parecía disolverse en cualquier momento porque nadie confiaba que el chiquilín podría encarnar de forma convincente al capo mafia, más capo y más mafia. Paramount se había decidido a echarlo y a poner otro actor en su lugar, pero el director de la película dijo Esperen, filmemos una escena más. Cambiaron el plan de rodaje para grabar la escena del restaurante, donde Alfredo Jane Pacino con su mirada, su boca, su conflicto interno, el tren, el acercamiento de cámara y tres balazos dejó a los directivos de Paramount con el culo en la mano gritando Solta el arma, Michael, como te dijo Clemenza. Antes del estreno del padrino, Al Pacino era un completo desconocido. Pero después su nombre fue la respuesta a la pregunta ¿Quién se va a convertir en uno de los mejores actores de la historia? ¿Quién va a interpretar a varios policías? ¿Quién va a interpretar a un narcotraficante? ¿Quién se va a bailar un tango? ¿Quién va a actuar con el gordo porcel? ¿Quién va a ser el novio de la protagonista de Un Buen Día? ¿Quién se metió en la peor película de Adam Sandler? ¿Y quién se va a convertir en una leyenda cinematográfica? La respuesta a esa pregunta es una sola. Es Al Pacino, no me preguntes más, es Al Pacino. El de Carlitos Güey y del padrino, que baila con Gardel y que te actúa con De Niro. Él es Al Pacino, él es la intensidad. Es Al Pacino, es la serenidad. Es Al Pacino, podría ser un mafioso, un ladrón o un milico. Él es Al Pacino, él es la oscuridad. Es Al Pacino, él es la autoridad. Es Al Pacino, es Ricardo III. Es Al Pacino, es Al Pacino. Este video es para hablar de sus películas, así que no importa que Al Pacino haya nacido en Nueva York el 25 de abril de 1940. Quizás sí importa que su madre era hija de inmigrantes originarios de Sicilia, específicamente de la localidad de Corleone. Y acá me pregunto, ¿fue todo un plan del destino que Alfredo Jane Pacino se consagrara interpretando a Michael Corleone o fue toda una gran casualidad? No importa, lo importante es que de chico se interesó por la actuación y entonces de adolescente se metió a estudiar en la mítica escuela Actor Studios, que como bien vimos en el video de Robert De Niro, que si no lo vieron se los dejo ahí arriba, ahí enseñan el método. La técnica de actuación que se basa en pocas y resumidas palabras, en que el actor sienta las mismas emociones que el personaje. Al Pacino nunca lo llevó tan al extremo como Robert De Niro, que en su primera película, Bloody Mama, donde interpreta a un drogadicto, bajó varios kilos. Casualmente, mirá lo que son las casualidades, eh. En la primera película de Al Pacino, The Panic in the Needle Park, él también interpreta a un drogadicto. Siempre estuvo el rumor de que como le caía tanto el método, Al Pacino tomó heroína de verdad para interpretar el papel, pero después dijo que no, así que todo quedó en un rumor. Lo que no es un rumor es el cómo Al Pacino llegó a esa película. El Al Pacino no estaba interesado en el cine, a él le interesaba más el teatro e hizo bocha de obras. Cuando estaba haciendo una que se llamaba The Indian Wands of the Bronx, una directora de casting lo vio y dijo, estoy laburando en una película sobre un pide que toma heroína y queremos que vos seas el protagonista, ¿te sumás? Y así Al Pacino se sumó y tuvo su primer protagónico en el cine. Lo más destacable es que el Al Pacino pudo mostrar uno de sus más grandes recursos actorales que iba a usar a lo largo de toda su carrera, sacarse de la nada y ponerse violento. Al Pacino no le gustó un carajo hacer cine, así que volvió al teatro y fue parte del elenco de la obra Doce Tiger Weir and Nicti. Y si algún día Al Pacino va a Caja Negra y Julio Leiva le pregunta cuál fue el momento de su vida que hizo que se convirtiera en Al Pacino, tiene que nombrar esa obra. Porque a una función asistió un jovencísimo y desconocido director llamado Francis Ford Coppola, que quedó fascinado con la actuación de Al Pacino. Cuando a este jovencísimo y desconocido director lo contrataron para escribir y dirigir la película basada en el bestseller El Padrino, inmediatamente pensó en Al Pacino para el protagonista. Lo contrató y pasó todo lo que dije al principio. Primero no gustó, casi lo rajan, hicieron la escena en el restaurante, convenció a todos y así empieza el ascenso de Al Pacino. En realidad The Panic in Needle Park no fue la primera película de Al Pacino, fue el primer protagónico. Antes hizo una pequeña participación en una película llamada Me Natalie, de 1969. Y es curioso, mirá que curioso, que la primera aparición de Al Pacino en el cine sea bailando, porque bailar es algo que va a hacer en todas sus películas. Baila en El Padrino. Baila en El Espantapájaros. Baila en Cérpico. Baila en Woody Dymfer. Baila en Cruisin. Baila en Scarface. Baila en Carlitos Wey. Y obviamente el baile más mítico es este. No, ese no, ese no. Ya vamos a hablar de esto después. El baile más mítico es el de Perfume de Mujer. Pero bueno, estaba hablando de El Padrino. Francis Ford Coppola lo mete en la película y Al Pacino, como además de ser buen actor es buen amigo, también metió a un compañero de esa obra de teatro, de esa de Doos Tiger Weir de Nicoletl, el mismísimo John Casales, que terminó interpretando a Fredo. Todo lo que se tiene que decir sobre la producción de El Padrino ya se dijo infinidad de veces en todos lados, y no voy a sumar nada nuevo. Hay una serie que se llama The Offer, que relata todas las peripecias del rodaje, pero no es muy buena. Para saber bien, bien, bien lo que pasó, vean El Padrino con los comentarios de Coppola y listo, se enteran de primera mano. El Alpa la rompió interpretando a ese jovencito con cara de tipazo, que a medida que pasa la película se convierte en este sorete, capaz de matar hasta el novio de su hermana. Tanto la rompió que fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto, a pesar de ser protagonista, ¿no? Pero, Lo perdió, se lo robó Joel Grey por cabaret. Igual los premios no importa, porque Joel Grey no se convirtió en el actor más solicitado de los 70. ¿Sabés quién sí se convirtió en el actor más solicitado de los 70? El mismísimo Alpachino. Con El Padrino, Alpachino había encontrado el primer personaje con el que se iba a encasillar. Hombre poderoso y calmado que cada tanto se saca. Rol que también iba a ocupar en Serpico, en Booby Deerfield, en Crushing, en El Abogado del Diablo, y obviamente en El Padrino 2 y 3. Y específicamente en El Padrino 2 vamos a apreciar bien otro de sus grandes recursos, la mirada de Alpachino. Mirá esos ojos cuando se entera que su germe abortó al pibe. Mirá esos ojos en Justice for All cuando se entera que el tipo que estaba defendiendo es culpable. O en Scarface cuando ve a la hermana con su amigo. O en Sea of Love cuando se entera que la mirita con la que estás cogiendo puede ser la asesina que estás buscando. Y otro recurso más sutil pero igual de interesante, taparse toda la cara cuando se siente frustrado o decepcionado. Como en Serpico que se lleva la mano a la cara porque su novia no lo entiende. O en Booby Deerfield que se lleva la mano a la cara decepcionado porque su novia se muere. O en Crushing cuando se lleva la mano a la cara decepcionado porque no lo dejan salir del trabajo de infiltrado. O en El Padrino 3 cuando se entera que su hijo va a dejar la facultad. Y la más icónica de todas, cuando en El Padrino 2 se entera que Fredo lo cagó. Pero me adelanté mucho, muchísimo. Al Pacino, el actor más solicitado de los 70, fue solicitado por Cindy Lumet para ser Serpico. Fue solicitado por Jerry Strasberg para ser espantapájalos con Jake Frankman. Y fue solicitado una vez más por Francis Ford Coppola para ser El Padrino 2. Al principio Alpa no quería hacer una secuela de la película que le hizo triunfar porque pensaba que iba a quedar medio ladre, ¿no? Pero Francis lo convenció y ahí hizo una de las mejores actuaciones de su vida. El Alpa la rompió interpretando a ese sorete capaz de matar al novio de su hermana, que a medida que avanza en las películas se convierte en un hombre sin escrúpulos capaz de matar a su propio hermano. Y además compartió pantalla con su maestro, Lee Strasberg. El Padrino 2 fue un exitazo de la gran matraca y se convirtió en la primera secuela en ganar un Oscar. Y Al Pacino lo volvió a nominar al Oscar, pero esta vez como protagonista. Pero... Lo volvió a perder, se lo robó Art Carney por Harry y Tonto. Y el año anterior también lo había nominado por Serpico, pero... También lo volvió a perder, se lo robó Jack Lemmon por salvar al tigre. Después de haber metido todos esos éxitos, lo vuelve a solitar Cindy Loomel para que protagonice Tarde de Perros, una película basada en una historia real. La historia de John Wokstockwix, un tipo que se robó un banco para pagar la cirugía de cambio de sexo de su pareja. Al Pacino le dijo a Sidney que no, que ni gana, que estaba cansado. Y Sidney le dijo que no había problema, que iba a llamar al otro actor más solicitado de los 70, el mismísimo Dustin Hoffman. Porque se cree que la rivalidad estaba entre Al Pacino y Robert De Niro, pero la verdadera rivalidad setentosa hollywoodense era entre Al Pacino y Dustin Hoffman, porque eran los actores más solicitados por las grandes productoras, mientras que Roberto estaba lo más tranquilo haciendo películas de autor con Scorsese. Dustin también estudió en el actor estudio y se recibió cuando Al Pacino ingresó, así que siempre estuvo unos pasos más adelante que Al Pacino. Y además fue la primera opción para reemplazarlo en El Padrino. Además anda diciendo por ahí que vos sos un cagón. Ya para esa altura Dustin, para la época de Tardes de Perros, ya había metido clasicazos como El Graduado, Cowboy de Venenoche y Perros de Paja. Era una gran opción para Tardes de Perros, pero Al Pacino no iba a dejar que su némesis le robe un personaje y dijo, no, no, ni en pedo. Yo voy a ser Tardes de Perros. E hizo Tardes de Perros. Y como además de ser buen actor, es buen amigo, también metió al compañero del padrino, al mismísimo John Casales, que terminó interpretando a Salvatore. Con Tardes de Perros, Al Pacino había encontrado el segundo personaje con el que se iba a encasellar. Hombre impredecible y sacado que cada tanto se calma. Role que también iba a ocupar en Justicia para Todos. En Scarface, En Carritos Güey, entre otras. Y además, con Tardes de Perros, logró otra nominación al Oscar. Pero... Se lo robó Jack Nicholson por Alguien voló sobre el niño del cuco. Pero bueno, este caso no lo considero robo. Venecidísimo el de Jack Nicholson también. En fin, dato de vital importancia. El Wachtowi de la vida real no pudo conseguir la plata para la cirugía de su pareja robando el banco, pero por los derechos por hacer la película recibió 7500 dólares. Y además, el 1% de las ganancias netas de la película. Y esta hita se la dio a su pareja para que se pague el cambio de sexo. Así que, mal que bien, objetivo cumplido. Después de Tardes de Perros, Al Pacino recibió la oferta que pudo haber marcado un antes y un después tanto en la vida de Al Pacino como en la historia de la cinematografía en general. Protagonizar Rambo. Como ya sabemos, dijo que no, pero quisiera estar en ese universo paralelo, en esa Tierra 2 donde Al Pacino la rompió con Rambo y de ahí su carrera viró a Rambo 2. ¿Se imaginan Cobra con Al Pacino? ¿Se imaginan al Demolador con Al Pacino? Aunque hay varios universos paralelos, porque Al Pacino no quiso hacer descanso en el Star Wars, rechazó Crime vs. Crime y rechazó Apocalipsis Now. En su lugar, decide protagonizar Bobby Dirfeld, donde interpreta a un corredor de autos. Y la película fue un fracaso, ¿eh? ¿Qué fracaso fue esto, eh? Y después protagoniza Justicia para Todos, que es un peliculón donde interpreta a un abogado y mete una frase que quedó para siempre en la cultura popular. Bueno, esta película también lo nominó el Oscar y también lo pierde. ¿Y quién le gana? Le gana el mismísimo Dustin Hoffman por Crime vs. Crime, su reche enemigo, y por una película que Al Pacino rechazó. Sos un cagón. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre todo! Y encima se terminaron los 70 y empiezan los 80, la peor década en la carrera de Al Pacino, porque acá tiene su primera caída. Mientras que en los 80, su reche enemigo, Dustin Hoffman, hacía peliculones como Tootsie o Rayman, y su otro reche enemigo, que en realidad era su amigo, Robert De Niro, hacía otros peliculones como Todo Salvaje, El Rey de la Comedia y Eras Una Vez en América, Al Pacino empezó a aceptar papeles en películas que fracasaban y fracasaban y no dejaban de fracasar. En 1980 hizo Cruising, donde interpreta a un policía que se enfrenta en unos boliches gay para encontrar a un asesino serial. Muy buena película que en su momento fracasó porque el público de los 80 dijo, no, paren chicos, mucho gay en pantalla, ¿qué es esto? En 1982 protagoniza Outer Outer, una comedia dramática donde interpreta a un dramaturgo que es abandonado por su mujer y se tiene que hacer cargo de sus hijos, porque Al Pacino pensó. Si Dustin Hoffman, por hacer de un tipo abandonado por su mujer que tiene que cuidar a su hijo, ganó un Oscar, yo por interpretar a un tipo abandonado por su mujer que tiene que cuidar cuatro hijos y le tengo que ganar cuatro Oscar. Pero no, no pasó eso, ni lo nominaron. Pero sí lo nominaron al Globo de Oro, la cagada es que se lo ganó Dustin Hoffman por Tootsie. Ah, qué manera de empezar la década de los 80 como la mierda. Después de eso, Alpa ve Scarface, la de 1931, dirigida por Howard Hawks, y se le ocurre producir una nueva versión con Robert De Niro en el papel de Tony Montana. Pero Robert le dijo, disculpa Ray, pero me tengo que ir a hacer Falling in Love con Meryl Streep, actriz que tiene su propio video en el canal y que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. Entonces, Alpa la protagonizó el mismo y así en 1983 estrenó Scarface, donde vuelve a meter una frase que quedó para siempre en la cultura popular. Say hello to my little friend. Y no podía pensar, bien ahí, metió un éxito de los 80. Pues no, para nada. Scarface fracasó con FD, fue demasiado para los 80 una película con tanto tiro, tanta violencia, tanta motosierra, tanto tipo arcado en un helicóptero y tanta marca arriba de la mesa y en la nariz de Alpachino. Sí, Scarface fracasó en su momento, pero por suerte el timbo puso la película en su lugar y se valorizó más la actuación de este Alpachino desatado. Y después vino un nuevo tropiezo en la carrera de Alpachino con Revolution de 1985. Con este fracaso, Alpachino dijo basta, basta del cine, se terminó el cine y se retiró. Alpachino se retiró del cine y se fue a hacer teatro. Estuvo cuatro años sin hacer cine, hasta que le llegó el guión de una película llamada Sea of Love. Alpalo lo oyó y no le gustó y además seguía dolido por el fracaso de Revolution. Pero su pareja de ese momento, la mismísima Diane Keaton, le dijo pero Alpachino seguía negado hasta que se enteró que la otra opción para protagonizar Sea of Love era nada más ni nada menos ni nada más que sí, yo lo sé, vos lo sabés, todos lo saben. Dustin Hoffman Dustin Hoffman fue llamado para protagonizar Sea of Love pero Alpachino dijo no, otra vez no me va a pasar lo mismo. Entonces aceptó. La película fue un éxito y finalizada la década de los 80 empieza la década de los 90. El retorno de Alpachino. Sea of Love nos narra la historia de un detective que tiene que resolver un caso. Una historia muy simple pero bien hecha y con un Alpachino en su tercer rol. Hombre poderoso y calmado pero que está deprimido. Rol que iba a volver a ocupar en Carlitos Way. Él es mi hermano. Tu hermano. Ese hijo de puta. que por un dólar es capaz de matar a la madre. Perfume de mujer. Fuego contra fuego. Insomia entre otras. Dato de vital importancia. En esta película hacen un pequeño papel Samuel Jackson y lo acreditaron como Black Guy. O sea, chabón negro. Asumo que Samuel Jackson necesita su propio video para repasar su carrera pero este no es el video de Samuel Jackson es el video de Alpachino. Sea of Love fue un exitazo de la gran flauta y le devolvió a Alpachino la popularidad y el prestigio que tuvo en los 70 y demostró que se puede ubicar en cualquier tipo de rol y lo va a hacer bien. Puede ser el villano con control el villano desatado el héroe que hace todo bien el bueno que hace todo mal. ¿Puede interpretar Alpachino un personaje caricaturesco? Sí. Sí puede. Porque después de Sea of Love Alpa hizo algo que nunca había hecho en su vida cinematográfica. No sé del protagonista. Ya desde su primera película fue el protagonista y casi siempre el nombre de su personaje es el título de la misma. En Dick Tracy se puso en el rol del villano y acá vemos a un Alpachino desatado metiéndose sin problemas en la comedia y en la parodia. Ah, qué peliculón Dick Tracy la puta madre. Mira esos maquillajes, mira esa estética, esa Madonna. Además Alpachino vuelve a compartir pantalla con Shane Can y también comparte pantalla con su archienemigo Dustin Hoffman. Aunque nunca se los doy juntos. Alpachino tuvo otra nominación al Oscar por este personaje pero... Y el Oscar va a... Joe Pesci en Goodfellas. Sí, ganó Joe Pesci por buenos muchachos. Merecísimo igual, eh. Pero finalmente en 1992 con perfume de mujer cuando interpreta a un ex militar ciego le dieron el premio que tanta gana tenía de ganar. Y el Oscar va a... Al Pacino al fin viejos, qué ganas de romper los huevos, al fin le dieron el primer Oscar de tantos. Bueno, sí, solo tiene uno. Y ya, ya vamos a hablar de esa película de Al Pacino. Con un Oscar encima, los 90 fueron la nueva década ganada de Al Pacino y metió un peliculón tras otro. Puros clásicos. Hizo Frankie y Johnny donde vuelve a compartir pantalla con Michelle Pfeiffer. Hizo Granger y Glenn Rose donde lo nominaron también al Oscar. Hizo Carlitos Way donde comparte pantalla con el mismísimo Jorge Porcel. Charlie, my friend. Charlie Brigante. ¿Cómo estás? Y si no saben quién es Porcel, le hice todo un video a su cine y al Dolmedo, por supuesto, que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Y acá también está el Vigo Mortensen que no perdió oportunidad de meter una referencia a San Lorenzo. ¿Qué tipazo a Vigo Mortensen? Por algún motivo que no se termina de entender, su personaje de esta pelicula es puertorriqueño e intenta hablar español. Él es mi hermano. Tu hermano. Es hijo de puta. También hizo Donnie Brasco donde vuelve a interpretar a un mafioso. También hace El abogado del diablo con Keanu Reeves a quien también le dequé un video. Y acá en esta pelicula tenemos una vez más al alpachino desatado. Y también hace Un Domingo Cualquiera donde hace un monólogo motivacional épico. Eso es un equipo, señoras y señores. Y o sea, nos curamos ahora como un equipo. O vamos a morir como individuos. Y como si esta gloriosa década pachinesca no hubiese tenido suficiente, también hizo dos de sus mejores películas. Por un lado, Fuego Contra Fuego donde comparte pantalla con su amigo Robert De Niro. Y por otro lado, El Padrino 3 que está lejos de ser una obra de arte como es la 1 y la 2, pero para mí, para mí, no me da miedo afirmarlo, es la mejor actuación de Al Pacino. Tiene momentazos. Como este cuando se quiere retirar y no puede. Como este cuando le grita a Fredo. O como este cuando se confiesa. Realmente el final. ¡No! ¡No! ¡Qué hombre! Al Pacino, qué pedazo de actor la puta madre que lo parió y como si la vida de Al Pacino fuese una década así, una década no, una década así, una década no. Acá se viene la segunda caída de Al Pacino. Igual una cosa es caerte cuando recién empezás y otra es caerte cuando ya estás consagrado y te podés levantar en cualquier momento, como va a pasar. Pero lo cierto es que durante toda la década del 2000 y lamentablemente la del 2010 también no metió ningún éxito. Pero para aclarar, cuando digo caída, digo caída en un sentido hollywoodense, ¿no? No hablo que las películas sean buenas o sean malas, sino de un éxito financiero y comercial. Y es cruel decirlo, pero el amigo Hollywood así como te da, te quita y si sos viejo te deja de lado por alguien más joven. Yo creo que el Al Pacino del siglo XXI es el mismísimo Leonardo DiCaprio a quien también le dediqué todo un video que si no lo olvido se lo dejo de arriba. Pero en mi opinión, y esta es mi opinión, nada marca más una caída que una autoparodia. Lo dije en el video de Robert De Niro y lo mostré cuando se empezó a parodiar a sí mismo. Y al Pacino le pasó cuando se juntó con Adam Sandler y encima en la peor película de Adam Sandler que es y ahora sí hay que hablar de Jack and Jill. Acá el Al Pacino hace de sí mismo que se enamora de la hermana de Adam Sandler interpretada por el mismísimo Adam Sandler, ¿no? La cosa es que Adam Sandler, hombre necesita que Al Pacino trabaje en una publicidad y Al Pacino va a aceptar si Adam Sandler, hombre le consigue una cita con Adam Sandler, mujer. Al final, Al Pacino termina aceptando hacer la publicidad y canta una canción donde parodia sus míticas frases. Obviamente a la película le fue muy bien en taquilla como a casi todas las de Adam Sandler y fue el mayor éxito comercial de Al Pacino en esas dos décadas pero a pesar de eso el mundo se puso de acuerdo en que es una de las peores películas de la historia lo cual hace que Al Pacino haya actuado en la mejor y en la peor película de la historia. Qué pésima década del 2010 para Al Pacino y encima seguía sin meter ningún éxito de Takechi y siguió haciendo películas medio olvidables y encima vino a la Argentina a hacer una obra de teatro y Norma Leandro no le gustó. Lo único bueno de esta etapa es que se puso de novio con Lucila Pollack así que capaz que vio un buen día en su cine privado y con comentarios de la protagonista en primera mano. Un lujo. Pero bueno, aunque quizás lo mejor de este periodo haya sido que participó en la serie Angels in America y por esta serie ganó un Emmy y años pero años atrás por la ya mencionada obra de teatro Doce Tiger We Are Nickledy se ganó un Tony y así completa lo que para los yankees llaman la triple corona de la actuación o sea, ganarse un Tony por teatro un Oscar por cine y un Emmy por televisión. Al Pacino se ubica en este célebre grupo junto a Ingrid Bergman Rita Moreno Jeremy Irons Maggie Smith entre otros tantísimos. No es el único en tener la triple corona pero es el único en tener la cuádruple corona o sea, el Tony, el Emmy, el Oscar y el Razzi. Sí, porque se ganó un Razzi a peor actuación por Jack and Jill. Cuatro premios. Felicitaciones al Pacino. Como dije, una cosa es caerte cuando recién empezás y otra es caerte cuando ya estás consagrado y pueden venir los amigos a darte una mano para volver a ponerte en el lugar que te mereces. Un día lo llamó Tarantino para ofrecerle un pequeño pero simpático personaje en Once Upon a Time in Hollywood. Otro día lo llamó Ridley Scott para ofrecerle un mediano personaje en House of Gucci pero el mejor llamado fue el de Martin Scorsese que lo llamó para darle tremendo personaje en el irlandés donde Alfa demostró que sigue siendo uno de los mejores actores del mundo metiéndole a cada escena una intensidad que pocos actores son capaces de ponerle. ¿Dónde vamos a ir pero arriba? Hablando de esto. No, no, no. No, 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 no. Imaginate tener ochenta y pico de años tener una carrera extensísima estar súper consagrado ser archimillonario y aún así seguir actuando con la misma pasión que el primer día ¡Qué hombre! Al Pacino y una vez más lo nominaron al Oscar pero... Se lo robó el mismísimo Brad Pitt por Once Upon a Time en Hollywood. Ah, esto fue un robo, eh. Robo, robo. Devuélvanle todos los premios que le robaron, loco. Pero lo digo siempre y lo voy a decir de nuevo los premios importan un carajo lo que importa son las películas y ya sabemos quién es una pieza fundamental de la historia del cine quién es el protagonista indiscutido de Decepto y Muerte quién es un ícono del celuloide y quién es uno de los mejores actores que han existido ¿Quién es? La respuesta ya la sabés. Él es al Pacino ¡Déjalo a mi hijo! Él es al Pacino ¿Para qué? Él es al Pacino Él es al Pacino ¡Es al Pacino! ¿Quién es? Él es al Pacino ¡Estás en la guerra! ¡Estás en la guerra! ¡Al Pacino Él es al Pacino ¡Oқ ha 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 phim! Me gale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos punto ¡Besitos besitos! ¡Chao chao! ¡Ya! Buenas noches ¡Gracias!